Hola amigos de La Huasteca, voy a cocer unos ricos camotes blancos que tengo camote blanco, voy a ocupar hoja de maíz cociendo con la hoja de maíz sale más sabroso el camote, voy a ocupar agua los camotes se lavan muy bien ya le voy a echar agua a la boflera las hojas le vamos a poner también encima del camote vamos a poner la hoja de maíz vamos a poner la hoja de maíz ahora ya está cocido el camote, ya lo voy a sacar se cocieron bien bonitos voy a quitar la pie del camote ahora que ya le quité el pie, ya lo voy a probar acompañado con rico café de La Huasteca también sabroso el camote también sabroso el café espero que les haya gustado el video, no se olvide compartir y ya sería todo ¡Gracias por ver el video! Gracias.